Bueno, esto es un trabajo que se hizo en conjunto entre provincia y municipio en la que hoy participan 30 chicos del CADIA, del Centro de Atención al Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia y 10 chicos con y sin discapacidad que se inscribieron en el Coprodis. La idea es hacer una colonia inclusiva en donde todos participen y puedan venir a divertirse y disfrutar de un verano. Tiene lugar en el Club Invico, lo hacemos los martes y jueves de 9 a 12 horas. Los chicos de CADIA salen desde la institución con un colectivo y vienen al Club Invico y luego a las 12 vuelven al centro donde le retiran los padres. Por suerte hemos tenido la participación que esperábamos, tenemos los profesores tanto del centro como provincia, profesores de educación física, estimuladores tempranos. Los chicos realizan actividades tanto lúdicas como pintar, actividades de esparcimiento y luego coronan el día con las actividades en la pileta. La dirección general tiene dos puntos importantes que es el CADIA, el centro de atención que es un centro de rehabilitación que atienda personas sin obra, personas con discapacidad sin obra social. La idea es darle la rehabilitación correspondiente hasta tanto estas personas obtengan su obra social y puedan ir al centro correspondiente, se pueda hacer la derivación. Y el otro punto importante es el Consejo de Discapacidad que se va a reanudar los primeros días de marzo. La idea es que las ONG, fundaciones y todas aquellas personas con discapacidad se sientan representadas en el municipio, tengan voz y ser escuchados para discutir cualquier política pública que sea implementada en el municipio. Así también la dirección cuenta con un área de gestión para hacer cualquier tipo de proyectos y la asistencia a las personas con discapacidad del municipio. Así, hoy el día en el centro tenemos 94 chicos y con 34 personas en lista de espera. Así que bueno, el centro se reanuda ahora una vez que finaliza la colonia el 22 de febrero. El centro reanuda sus actividades y comienza el ciclo escolar para los chicos.